Argentina afronta la Copa América 2024 en Estados Unidos como vigente campeona y con la ilusión de hacer historia. Sin nada que demostrar, puede ser la última competición de dos de los jugadores que más han marcado al país sudamericano, Lionel Messi y Ángel Di María. El primero jugará en la que es ahora su casa, el segundo con la incertidumbre de su futuro. El equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a Canadá en lo que será la apertura de la competición, con los norteamericanos esperando obtener buenos resultados de la mano de Jesse Marsh. Esta edición, que promete ser grande al estar conformada por selecciones de Comebol y CONCACAF, probará la capacidad del albiceleste para revalidar su título continental, dando continuidad al Mundial de Qatar 2022, algo inédito para una selección de América. Con una generación más madura, Argentina se moverá entre los fijos que siempre estuvieron y los nuevos que se han hecho espacio. La actual generación del país ya es un hecho y la exigencia no será menor con ellos a pesar de lo conseguido con anterioridad. Delante, Alfonso Davis será el primer escalón que tendrán que superar para alcanzar el último partido en Miami, el que proclamará de nuevo al campeón. El choque inicial será acogido por el Mercedes-Benz Stadium. Ubicado en Atlanta, Georgia, el recinto es la casa de los Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS, liga que ha sido responsable de popularizar el fútbol en Estados Unidos. El espacio tiene una capacidad de hasta 75.000 personas y ya ha sido el centro para otros grandes eventos y también será uno de los estadios que se usarán para la Copa del Mundo en 2026. Como es normal, los argentinos llegan como grandes favoritos por ser los actuales campeones de la misma Copa América y del Mundial, además de tener a Lionel Messi. Brasil siempre llega con la exigencia de ir por el título a cualquier competencia de fútbol por su historia, siendo pentacampeones mundiales y con jugadores que son estrellas en el Real Madrid. Uruguay llega con jugadores de primer nivel, con Marcelo Bielsa en el banco y como máximos campeones junto a los argentinos. Los especialistas tampoco descartan a Colombia, aunque la gran mayoría coincide en que el conjunto de Lionel Scaloni será claramente el plantel a vencer. La vigente campeona de América y del Mundo mantuvo la base que ganó ambos torneos y la finalísima en 2022. El seleccionado albiceleste llega como la mejor selección en las eliminatorias y no ve la derrota desde el pasado 16 de noviembre cuando cayó ante Uruguay en el Estadio Monumental por 0 a 2. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notizur.